En la Alcaldía de Pereira se reunieron autoridades y representantes de los comerciantes para evaluar la actual situación que atraviesa la capital rizalaldense con la amenaza COVID y la afectación de la economía. Nosotros veníamos en un periodo de recuperación bien importante desde que logramos aperturar nuestros restaurantes el 12 de julio del año pasado y esperábamos enfrentar una temporada de fin de año y de comienzo del 2021 muy positiva, nos preparamos para eso, las ventas empezaron a responder, pero los cierres a partir del 20 de diciembre del 2020 nos afectaron muchísimo. La decisión de hacer pico y cédula y toque de queda a partir de las 7 de la noche disminuyó nuestra capacidad de servicio al 50%. Eso significó que todo el personal que habíamos contratado para la temporada de fin de año hoy esté a puertas de ser despedido de nuestros restaurantes. Las expectativas de recuperación según comerciantes y empresarios durante el 2021 es complicada ante la imposibilidad de abrir sus negocios por algunas medidas como el toque de queda. Estamos muy preocupados porque esta situación lo que ha hecho es cercenar todas las expectativas que teníamos de crecimiento en nuestras empresas y además de recuperación de los cuatro meses y medio de cierre que tuvimos en el 2020 durante la cuarentena obligatoria. Así es que estamos pidiéndole a las autoridades y a los gobernantes que por favor revisen particularmente el tema del toque de queda y el pico y cédula porque el sector gastronómico, quien debo decir y aclarar que ha sido uno de los más juiciosos en la aplicación e implementación de protocolos de bioseguridad, es uno de los más afectados en este momento. Desde la Alcaldía de Pereira y la Secretaría de Salud Departamental se busca crear estrategias que permitan a los comerciantes realizar actividades dentro de las estrictas normas de bioseguridad y compromiso de la ciudadanía en general. Total, y estamos absolutamente de acuerdo en que tenemos que tener un buen balance entre el cuidado de la salud y la economía. Los sectores están muy comprometidos, la Cámara de Comercio y los comerciantes. Creemos que se pueden llegar a muy buenos acuerdos si seguimos obteniendo buenos resultados, si hay un buen control social de las medidas y si seguimos mejorando los indicadores favorablemente en temas de salud y en eso nos hemos comprometido en varios frentes.